El Tribuno de Tucumán y Plan Auto presentan Con este No Fallas La forma más fácil de ganar 5.000 pesos por semana Busca el cupón en las ediciones del diario Llenalo con tus datos Depositalo en las urnas habilitadas Y listo Es así de fácil ganar Por eso, con el Tribuno de Tucumán y Plan Auto No Fallas Gana 5.000 pesos por semana ¿Qué esperas? Llena ya tu cupón Y participa Yumac, número uno en el norte del país VST Videoseguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 O 156-090-223 Hemos llegado al final del programa del día de hoy El cual esperamos haya sido de su agrado Y se hayan despejado todas esas dudas que usted nos consultaba Nuestras vías de comunicación que por supuesto ya están en pantalla Para que se siga comunicando y de esta forma sigamos interactuando Y generando temas de interés Y cuestiones que realmente le sean de utilidad para usted Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos Y en particular a todos los abogados que en el día de hoy estamos festejando nuestro día El día del abogado Ya que recordamos a Juan Bautista Alberdi como aquel prócer abogado Que ha generado una actividad muy distinguida en el ámbito profesional De esta forma un saludo para todos mis colegas Y desde ya a todas las empresas que también acompañan este programa Y a usted por supuesto que genera que este programa Tenga día a día y semana a semana El objetivo de seguir comunicando Y de esta forma generarle a usted herramientas de utilidad Desde ya muchísimas gracias Y los esperamos la semana que viene para seguir compartiendo Esto que se ha denominado abogados en acción ¡Suscríbete al canal!